Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow's Siege Gente, vamos a ver que podemos hacer por aquí Estamos con el Pablotas, bienvenido Y como estamos, como estamos Y tenemos, vale, tenemos dos premades Una de tres y una de dos en el otro equipo Hay dos diamantes tres, un platino uno Platino tres, otro que Es un platino dos de momento En el otro tenemos a Galio que es platino dos Perdón, platino dos, es diamante dos Y con baneo de toxic behavior De comportamiento tóxico Qué guapa la carta de Lace De Lace? Ah, no he visto Vale, vamos al lío Pues te lo he dicho, gente, este es el séptimo capítulo Sí, el séptimo Y en fin, ya sabes que yo llevo los números impares Pablo los pares, así que pues esto La partida anterior, la verdad es que bien, menos mal que no habéis visto Mi esto No he hecho nada tú Bueno, he dado infos, más infos Bueno, vamos allá Seguimos con la historia de Pepe Lucía y Paco Lucía Esa es Sí Y por cierto, la otra vez en el mapa de canal Que nos ha tocado hoy 25 veces, la verdad La cuarta, tío De 7, 4 aquí Hay que locura Increíble Vale Vamos allá Venga, va 4 de 7 Pa, 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 pa Con tu permiso, la verdad Oye, con el cine mío Mira Vente, vente Te vienes conmigo Venga, voy contigo Junto por la amistad, pa, vente Ropo yo, va, tengo 6 Vamos a atacar ahora, Roja Vale, mira Estoy yo por tu derecha A ver, silencio aquí Ahí está el base, está haciendo ruido Vale, tenemos un Orwell, Javala Vale, vamos a ir para allá, vamos a ir por verde No te metas, no te metas, vale Te tira esto, bajito verde Así Dale, dale, pusea, bro, pusea Tienes que entrar, tienes que entrar No, no, han metido fuego Bueno, voy a meter con fuego igualmente Aguanta No, 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 muere, bro Muere, no te motive Último estará detrás de la bomba, lo más seguro Ah, es el último Vale, me voy Muy buena No, que Muy buena Muy buena, tío Me ataca Oh, está la rata Hostia, mira esa larva, eh Goz, esa larva No me he fijado, tío ¿Dónde estaba? Había roto como un poco de la ventana Y se había quedado como fuera Vale, sí Joder, yo ahí estoy No es mala, eh Es buena Parece que es buena solamente Bueno, sí Sí Para cuando pasen Sí, 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 es bastante buena Vale, vale Y eso, el fuego no me mataba Porque el fuego es que justamente La han puesto orientada hacia la derecha Entonces, si te ibas a quemar un poquito Uy, qué guapa, ¿verdad? Está guapa Sí, sí Y presiona Muy posicionito, pavlete Eh, ya vamos enfocados, eh Sí, no, no La verdad que sí Vamos, topi La verdad que sí Ahora, ya no pregunta No pregunta Está el nivel y es rango Yo soy una rata rápida, eh La madre que me parió Sí, sí, sí A ver You have fucking 2.5 de cada vez Eso que lo tiene, bro Eso tú, llevas Bueno, 2.4 De puta madre Sí, sí, sí 2.4 Y ni te va mal El mismo sitio, ¿vale? Bueno, pero... Yo ya aquí te habrá bajado A lo mejor por la anterior, eh Pero tú dame Estás matando bastante, oye Yo estaba en uno con 5 En la anterior Ah, por eso te digo Exceptuando de las 7 Exceptuando en esta última Que ha sido nefasta Y otra más Todo es en positivo En positivo y con mínimo De 1.6, 1.7 Vale, mismo sitio, eh De hecho, me voy a llevar No sé por qué pongo aquí Vale Ahora sí, como es calma, eh No podemos... Sí, no, no Ahora voy a entrar yo Por la puerta de arriba Voy a ver si me puedo cargar Al de roja Vamos, el lío Voy a abrir por aquí Vale, tenemos Preach Si no tenemos... No tenemos Preach No, bueno Por lo menos tenemos Maverick Vale 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 Tío, esto va a tope, eh ¿Qué se ha comido lo de eso? Vale Vale, tenemos el bandita aquí, eh Si te usamos, no lo puedo comer Hola Vale, buena Adiós Eso es Sí, señor Vale, no, no No soy el Maverick Es la cara Ah, bueno, sí Seguía muerto De puta madre Vale, escucha Hay una persona en puente, ¿vale? En servidores Diría que no tienes a nadie Tienes uno al fondo en puente, ¿vale? Vale, muerto, puente No, pero vamos a ver No, pero vamos a ver Calma, pillarle el defuso y plantar Vale, vale Vale, vale Uy, madre Me cierra Vale, vale Estoy Banting El tío va a subir por floja Sí Green En verde no creo Puente Sigue, sigue, ponte Sí, sigue, ponte Tomaos, tío Joder, hermano Vale, buena, buena, buena Buena, buena Nah, Pablo Es bárbaro Claro, es que como tenemos El modo streamer No ves ni el nivel No ves nada Sí, ¿no? Sí Ah, mira Antiguamente aquí te decían Los que Los que tenían Esta aplicación como tal Pero bueno Pero los que tenían Resetas abiertas Te lo decían Dime Podemos hacer una cosa Yo creo que van a ir acá Sí, van a ir abajo Van a callar Entonces Podríamos entrar Por la puerta Por la puerta No sé hablar Por la puerta Esta de principal ¿Vale? Sí Pero rápidamente Nos metemos en el pasillo ¿Sabes? Y ocupamos Tipo Si tenemos suerte No hay nadie Por la derecha Nos metemos por aquí Por el pasillo este Y dominamos Toda la zona ¿Sabes? Y bajamos por la escalera Intentamos llevarnos Una kill así rápida Y demás ¿Sabes? Ok, ok Porque si nos metemos A lo mejor Nos pueden meter C4 Con una Valkyria ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir Te metemos del Tiri, ¿no? Para principal Para delante Te tomamos pasillo Vale Hay Capkan Seguramente hay Capkan No en la puerta doble Pero sí en la Contigua Spawn Voy a dronear ahora Para El spawn Estamos bien, ¿no? Del lugar Sí, ahora sí Voy a comprar ahora Voy a entregar drone de Twitch Voy a fijarme Vámonos Tengo el Sedax Voy a dejarlo a la puerta Vale, te digo, ¿vale? Vale Si quieres Sí, también No corta Eso es Vale Ojo a la izquierda Mira, te voy a drone a la izquierda Por si tienes a alguien Vale Pero diría que no No tienes a nadie Te droneo pasillo Lleva cuidado Lleva cuidado Vale Uno agresivo En pasillo Uno agresivo En pasillo Se ha pirado Se ha ido Se ha ido Se ha cargado Vale Curta será Vale Vale Puseas Curta al tuyo, ¿vale? Vale Los compis han tomado arriba C4 Vale Alguien pide a salvarlo Abajo a la derecha Tío Me estaba mirando el perro Me iba a cargar al DC4 Aquí Vamos a hacer una visita aquí Vale, escucha Me va a la gran mayoría en side Sí Me va a la gran mayoría en side Yo creo que si te tiras con candelas A lo mejor Bueno Hay unos lockers, ¿vale? En baños Yo me he tirado por la trampilla Sí Bueno, espérate Se va bien Vale, se va bien ¿Cuál es un lockers? ¿Bikachu? ¿Un batrón? Lockers, mate ¿Este es? Vale, último lockers, ¿eh? Yo voy a cuidar Hay uno en lockers Él lo ha matado Vale, muerto Buena, buena, buena Joder Ah, estaba en closet El tío en la trampilla Eh, no lo sé No, sigue quitando Que no sé Que me estaba cubriendo el compi, tío No tenía info ninguna Y la llana no sé qué ha hecho Está todo el rato en punto Pero es que no, no, no sé Sí, ni info Ni nada Bueno Podrían literalmente Ponerse a fraudear como un loco, tío Está dentro de punto Le iban a venir todos Fíjate que yo voy a rotar Cuando he dicho Uah, imposible ¿Por qué? Porque me tienen la bajada, tío Y además con los alambres Y luego voy a la llana Todo loca Y digo, vale Vale, bandit, ¿eh? ¿Quieres pegar un bandit? Vale Sí, sí, sí A mí me mola mucho, tío Vale, vale, vale Pues mira, yo me voy a poner un mute Te voy a mutear toda esa zona Para que no te abra Vale En principio no debería Eh... Sí, bueno, pero la puerta esta es roja Que siempre suena ahí meterlo Y tal Y puisear rápido Para que no te haga un poco de información O tenga que tirar una piña Vale Van a tirar desde abajo igualmente ¿Sabes? Pero bueno Sí, sí, sí Tú eres el... Vale, mute Yo soy el mute Y creo que me voy a quedar en puente Como yo lo haciendo Hasta la mañana Perfecto, sí Hasta la mañana, en verdad, sí, ¿eh? No, es que démoslo a este mapa, tío Madre de señor Qué locura Pero, pero, oye Entonces tienes ganadas en ataque Muy bien, ¿eh? Sí, sí, no La verdad que sí Vale, perfecto Esto tengo que reforzarme a esta, ¿no? Esta no, esa no Vale Eso es la verdad Eso puede hacer un poquito igual Que gente que es lo Suelo jugar reforzados Y reforzar yo Sí, lo sé, lo sé Pero eso, total Me da un poquito igual Ha sido Este lo tengo que pegar un poco más Para que no Vale, voy a poner al Amperes en verde Vale 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 Apenas mutir yo en verde No hay rotaciones, ¿eh? Hoy tú tampoco tienes No Vale, decidí hacer Run out Bueno, run out De Spunker Muy agresivo No hay rotaciones, ¿no? Vale, no hay rotaciones Vale, vale 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 Vale, si esta se queda aquí Yo voy a rumbear, ¿eh? Vale Te voy a cubrir por abajo ¿Tengo que meter aquí la cámara? Nada Esto, vale No me entro aquí nada, ¿eh? Nada aquí nada Vale ¿Escuchas si hay alguien rapeándote? Sí ¿Sí? Un Muerto, ¿vale? ¿Ese era? ¿Qué era? No sabría qué es Le falla absolutamente todo Lamentable Muy buena Voy con info, ¿eh? ¿Estáis en verde alguien? ¿Alguien? En puente, perdón ¿Alguien en puente? Necesito un shoot Vale, perfecto Vale, sí, también en puente Vale Yo con... Miro cámaras Mala Ojo roja Tengo, tengo yo Han tirado un ese Supongo que están puenteando La ventana de puente, yo creo Sí, hay un en puente, ¿vale? One in you Nice Vale Voy a jugar con la Valkyrie A ver si le puedo hacer la ruta Vale, hay que alguien en el tejado, ¿eh? Hay que alguien en el roof Sí, hay que alguien en el roof No, 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 no Vale, tienes un tío en el bridge a tu derecha Tipo, acostá Sí, pero está totalmente cerrado, tío Ya, ya No, si te voy a ir con la batería de la mano, te vas a dar rota No, no, la batería, te voy a ir con la cámara, tío Acá voy a saltar No abre Exactamente No creo que siga el tejado, ahí va ¿Sigue el tejado? No, está lejos No, no, está cerca de la puerta, a la derecha Pues muy bien, muy bien Con mi camarita Le meto esto, se rectifique cuando se meta Vale, se va para la ventana abajo, ¿eh? Me cago en el clipollas, coño Yo iba a hacer de imbécil en el puto 360 Te lo juro, ¿eh? Que joder, no he visto a nadie en toda la parte En toda la forma Uf, menos mal Y se va por la puerta, la ELA Entiendo que hace aquí la Thunderbird, tío Es que es increíble, es increíble Madre mía, de puto loco, ¿eh? Es que es tontísimo Pues mira, he troleado un poco antes y he dicho Bah, estamos tres para uno, una Kali, no sé qué Pero viendo a Thunderbird, no, ¿eh? Esto lo he visto y que mal cuidado Madre mía Gente, a mí me da bastante igual el tema de Kader, la verdad Aunque hay gente a la que sí que le importa mucho A mí me vale poco, la verdad Vale, yo sin mirar eso, tío Yo era de los que tenía muy poco siempre, ¿eh? Yo siempre iba con uno, uno, cero, con nueve Cero, con nueve, me parece, sí Sí, 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 cero, con nueve, uno, siempre, tío Vale, Kaya va con Azami En puntito Gente, yo soy de asegurar Me gusta asegurar las cositas Pablo, yo, ¿eh? Yo le permito a Pablo que juegue recibo Que haga lo que quiera, ¿por qué? Porque yo mantengo la casa en orden Pero es cierto Yo por eso cuando dice ¿Me permite que juegue? Yo no te permite nada Tú adelante Luego yo me encargo de la defensa Que se lleva una kill fuera Ah, perfecto No se la lleva Bueno, no pasa nada Vale Ah, pero esto para ti es no muy complicada, ¿sí? No, no O bien, la verdad Sí, no, esto sí Y además No puedo mover, la verdad Sí, exceptuando una de ellas Que vamos como cuatro, cuatro, cositas así Que de hecho también fue de entre mamá, ¿cómo no? Todas demás, nada Vale Tiene que hacer la trampilla, ¿eh? Nos han reforzado, en serio, tío Joder Ese 400 kilos y soy yo el que tiene que reforzar la trampilla Vale, ves, perfecto Creo que este me va a quedar aquí arriba, tío A ver si me puedo llevar Toki, Toki Vamos a reforzar, ahí está, ¿no? Tío, nos hemos reforzar, ni está, ni está, ni está. ¿Hacen nada o que? Me ha destrozado un botón, la verdad Es como patas de refuerzo exclusivo Vale, me caigan estos aquí tranquilamente Se me puede bien Toma por culo el funk No, no Me están abriendo aquí Tienen cale, vale Tienen montaña Montaña en duchas Vale, montaña dentro en duchas Voy a comérmelo Estoy aquí un poco aislado con el notas Me puso en a mi perdi Malísima Ahí va Bueno, qué pena tío ¿Dónde? 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 Ducha, ducha, ducha Pensaba que le he tirado a la finca tío Pero se habría metido el shoot in Lo ha tirado Lo ha tirado Sí, lo deja de injured Es injured Es injured Madre mía, le tira c4 para eso Finca un shower, Pikachu ¿Dónde está? Es el que es el pecho Cuenta su polla enlazando, Roberto Sí, ahí tiene Con los gitanos al capo A ver, a ver, a ver Ven un capo Nos ha acabado aquí Pero es increíble Si, no, no, una locura ahí Lo peco mata, ¿sabes? Ahí va Sí, no, no, no Es increíble, ¿eh? Hace lo que sea la polla Mira, mira Y se la hará Se la hará Mira Atento, ¿eh? Atento, ¿eh? Ay, pues de milagro, ¿eh? Pero ya verás como la mata Y igual se hace la ronda Tío, con pin de 25-30 que tiene, tú Qué pena, te lo juro, gente Pensaba que ha matado a la finca, tío Pero no, qué pena Igual te jugaba con un foo Con un esto muy tal Porque es imposible que no lo viera, tío Eh, cállate así igualmente A ver qué jugar con Azami Eh, guau, me podría pillar un Aruni, tío Me podría pillar un Aruni Yo creo que Aruni es mala opción a mí Sí, vale, así quitamos mierda, sí, sí Cualquier cosa quitemos buena Yo le sigo con Azami, me parece bastante buena Para este punto Eh, Aruni o Melushi, tío Guau, no sé Nada, me voy a pillar Aruni Que yo toda la mañana sé jugar Vale, pasa que me he visto muy vendido desde punto Cuando estaba con el montaña en duchas, tío Digo, si alguien se sale Claro, eh, digo Si alguien se sale desde, desde punto Y entra por, por ducha Digo, los mata, tío Están todos de espalda Pero todo, eh Estaba peleando contra el montaña Y el... Y la otra imbécil La finca Y la finca me ha matado Porque pensaba que la había matado al suelo, tío No, tú también nos has dicho Tú también nos has dicho Tú has dicho que estaba en montaña en duchas Claro, es... Que no has dicho que había gente detrás en montaña No, no, es que no hay nadie No hay nadie No hay nadie Ah, vale, vale Es que se ha metido de... Claro, 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 sí, sí Que pues te digo, que al principio estaba en montaña Estaba con él y tal y cual Y digo, tío, hay que arrapado Y luego, de repente, cuando me... Me he metido de nuevo, estaba la finca detrás, eh Voy a quedar yo en duchas, eh En lockers Ok Voy a defender todo esto Vale No, y abre la trampilla Que es lo peor Ah, abierto Sí, la de puto gimnasio Ah, pero la de punto no, la de punto agarrado Sí, la de... No, quiere... Quiere venir a abrirla detrásada, tío Lo veo Vale Hostia, otra vez no refuerzan esto, tío La gente no refuerzan, eh No, 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 no Esa niña Yo no tengo que ver ni leo de mierda, este Muerto montaña Arraba por culo Me he pillado el timing, tú Quiero... Quiero ponerte ahí una de esto Sí, hay varios, eh Hay una sociedad detrás de la montaña En la puerta esta de fuera de... Vale, voy pa' yo un momento Y si me... Y si me pones cubriéndome los pies, tú Ahí... Exactamente Exactamente Es perfecto, en verdad, tío Qué persona, Zami aquí es... Es... Dios, tío Vale Me ha tenido punto Están intentando entrar, vale Me ha entrado una persona Pero se ha ido otra vez para atrás Vale Tío, tío Tío, tío, tío No, no, no No haga mucho ruido, que me pique a mí Y le pique a esto y cuando se esté yendo a la mata Quédate cerca de la puerta, no me caso Vale, estoy, estoy, estoy Lo que pasa es que creo que se ha ido Mira, me está andronando a mí Fuera? Tranqui, tranqui, que me vea Se ha ido el tío ya 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 No, se ha ido No, se ha ido Se viene arriba Sí, sí Vale, otro más Creo que hay una aquí abajo de nuevo Sí, hay una persona en amarillas Para amarillas Vale, cierra allí la puerta para que no se... Vale, ahí es muerto, perfecto Vale, ¿qué tienes? Tengo una persona en el gimnasio, eh Ok ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Me voy a pusear la trampilla de gimnasia ¿Cómo vas? Para arriba, vale Sí, sí, eso es una granada ¡Ah, no! Uf, madre mía, le he hecho falta con la granada en los dientes ¡Bueno, amigo! Mira la granada desde abajo, junto Me lo cargo yo y sale este tío Fue increíble ahora Fue de cagar yo, ¿no? Fue de cagar yo, ¿no? Fue de cagar tú, sí, sí Fue increíble Amigos Séptima partida de momento Joder, ni nuestro mejor sueño, también te digo, eh No digo nada Literalmente he hecho spoilers del todo Es increíble No me he ido a mí Gente, nos vemos en la siguiente partida Adiós, canal de Pablo Chao, 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 chao ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Devejo